Ya se ocultó la luna, luna lunera Y ha abierto su ventana la piconera, la piconera majares Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero, con el lucero Ya viene el día, ya viene el mar Ya viene el día, ya viene el mar Alumbrando sus claras los olivares Alumbrando sus claras los olivares Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no Como no le ha querido ninguna, le quiero yo Mi piconero como el pico Por tu culpa, cúrpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón Por tu culpa, cúrpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón Faja desea lleva mi piconero Y un mar se lleva bordado de terciopelo De terciopelo majares y en el sombrero Una cinta que dice Por ti me muero, por ti me muero Ya viene el día, ya viene el mar Ya viene el día, ya viene el mar Alumbrando sus claras los olivares Alumbrando sus claras los olivares Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no Como no le ha querido ninguna, le quiero yo Mi piconero como el pico Por tu culpa, cúrpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón Por tu culpa, cúrpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón Oiga, cuando usted quiera, moción, ya puede pasar Gracias Gracias, mi arma Gracias, mi arma